Platito guay donde los haya, sano, sano, y esto vale hasta para veganos, veganos, vegetarianos, para todos. Esto es coliflor con garbanzos que me solaron del cocido. Como los garbanzos están cocidos sin carne y sin nada, pues oye, tan ricamente. Garbanzos con coliflor con las sobras del cocido. ¡Qué gusto! Los garbanzos es la única legumbre que hay que ponerla. Bueno, yo las pochas las suelo poner también, si están congeladas sobre todo. Es la única que hay que ponerle los garbanzos con el agua hirviendo. Lo mismo, media cucharadita de sal y así de sencillo. Los garbanzos han estado a remojo durante 2 horitas. Ahí estamos. Han estado a remojo 12 horas con agua de botella para controlar el tema de la cal que tenemos aquí, tanta cal en el agua que hay que controlarla para cocer legumbres y verduras. Hablo siempre donde yo vivo, en la zona de la Rioja Baja, concretamente en Aldea Nueva de Ebro. En el resto del mundo no lo sé, pero si a ti se te quedan duros los garbanzos y le cuesta mucho cocinarse la verdura, ya sabes por qué es. Bueno, vamos a ponerle un toquecito sutil de laurel. Una hojita, una hojita nada más. Una hojita de laurel. Volvemos a cerrar el sobre, que qué bien vienen estos sobres que salen y se cierran. Dos horitas y media tranquilamente, cocinándose a fuego chup-chup. O sea, tapadito, que no pare de hervir y tal. Vamos a suponer que por un casual que no tendría por qué, los garbanzos se te quedan secos. O ves tú que está descendiendo el nivel del agua. Evidentemente, si no los tapas, te va a pasar. Nunca les eches agua fría. Si tienes que añadir agua a los garbanzos, o bien coges caldo de aquí hirviendo y se lo pones o coges agua, la calientas en el microondas o en un cacito y se la pones hirviendo. Nunca le rompas el hervor a los garbanzos. Es un dato importante. Así como las alubias, ya habéis visto que os he dicho que es conveniente asustarlas, los garbanzos no. Los garbanzos, si los asustas, lo pasan mal, lo pasan muy mal y se quedarán duros. Bueno, como podéis ver, yo creo que se puede apreciar perfectamente, a través del cristal de la tapa, cómo está cociendo. Fijaros, lo tengo al 4. Yo sí me está cociendo bien y es que al final tiene tres cuartos de kilo de garbanzo. Sí que estoy viendo que el agua está bajando. Si yo observo que baja de una manera preocupante, haré lo que os he comentado antes. Caliento agua en el microondas y se la echo caliente, caliente, hirviendo para más señas. Pues nada, esto sigue en marcha y poco a poco vamos avanzando. Pero vamos a poner aquí a los garbanzos porque, como bien os he dicho, al final está tanto rato que algo de agua se termina evaporando. Bueno, pues agua hirviendo y adentro. Ya está. Es así de sencillo. Agua de la de botella, exactamente igual que la anterior, para no tener problemas con la carne. Bueno, también puedes decir, mira, pues voy a cocer la coliflor y luego me voy a hacer, para la noche, para la cena, me voy a hacer una coliflor rebozadita. Vale, vale, te lo admito. Pero yo es que como soy de los que si comen coliflor al mediodía, comer coliflor a la noche y a ti que no, pues eso. Bueno, yo no sé si me va a entrar toda, posiblemente sí. La cazuela es un poco pequeña, pero bueno, como esto, la verdad es que esta verdura se cuece, como se suele decir aquí, con la mirada. Bueno, pues ya tengo, ¿eh? ¿Habéis visto? Ya tengo cortadita la coliflor con todo el troncho fuera y además os voy a decir una cosa. Esto es tan duro que, en fin, que si pretendes cocer, mira, ¿veis? Un arbolito, otro arbolito. Voy a echar una cucharada, si veis, una cucharada de estas de café con leche. Vamos a llamarlo así. La coliflor, para que no huela al cocer, le tenemos que echar un chorretón de vinagre. Sabéis que la coliflor, cuando la cocemos, tiene un olor desagradable. Bueno, pues al ponerle el vinagre, ya no huele. Así que mira, aunque nada más que sea por esto, que acabas de aprender, ya merece la pena esta receta. A ver, vamos a meter aquí la coliflor. Sí, pues lo que te digo, tiene poca agua. Pero bueno, vamos a considerar que la que no se cuece en agua, se cuece al vapor. Uf, esto es demasiado. ¿Es demasiado? Pero nada, pues eso no se cuece. Entonces, ahora lo tapo y lo tengo cociéndose así. Bueno, esto igual podría hacer yo un apaño aquí. A ver si cortamos arbolitos. A ver. A ver, Javier, echa la imaginación. Echa la imaginación que seguramente, de esta manera, nos va a caber más coliflor. Ya sabéis que cuando esto se cuece al vapor, ni siquiera tiene contacto con el agua. Así que es más o menos lo que estoy haciendo. Y esto lo dejamos ahí para hacer algún caldo, alguna historia. Bueno, pues coliflor en marcha. Esto no sé el tiempo que le va a costar porque dependerá de la dureza de la coliflor. Hay unas que se cuecen rápido y otras más tarde. Pues eso lo vamos a ir viendo. Los garbanzos los tengo aquí calentando despacito con un poquito de caldo y luego ya pues lo juntaremos todo en el plato. Cogemos unos poquitos garbanzos, un poquito de coliflor, lo aliñamos con un poquito de aceite de oliva y ¿qué más quieres? Comida perfecta. Por mucho que os curréis, siempre va a estar soltando agua, ya veréis. Pues yo creo que si pongo este otro, sí, este. Este, perfecto. A ver, así. Y ahora ya le vamos a poner unos garbanzos por encima. Sin caldo. Así. Eso es. Bueno, pues esto es un platazo, ¿eh? Esto es un platazo sano, natural. Ah, bueno, natural. Quiero decir que son verduras, legumbres. Bueno, la coliflor no tiene grasa. Los garbanzos, la que le haya caído, tampoco. Tampoco. Porque los garbanzos los cocí sin grasa. O sea que, hasta el momento esto no tiene absolutamente nada de grasa. Y la que le vamos a poner, ya sabéis, y si no sabéis, ya lo digo yo desde ahora, que el aceite crudo es algo, es la mejor manera o la manera más sana de comer el aceite. Mira, lo hacemos así un poquito. Aceite de oliva. Aceite de oliva virgen extra. Y ahí tienes. Un plato sano donde los haya. Hemos aprovechado lo que nos sobró del cocido para el primer plato, para el segundo plato y para postre me lo estoy pensando. A ver qué parte del cocido puedo aprovechar para el postre, ¿eh? Bueno, amigos, amigas, espero que lo disfrutéis. Hasta siempre. ¡Gracias!